¿Cómo se pega? ¿Cómo se pega? ¿Ven a estar acá? Con R1, con R1, con R1 y L1 Tipo... Verá, verá, verá ¡Pégale, pégale! ¡Bien, bien! ¡Listo! ¡Agárralo! ¡Vení, ve, ve! ¿Con cuál agarro, con cuál agarro? ¡Muyoso! Con R1 y L1 Me parece Tipo, si los mantenes, los agarras Si Si los mantenes, los agarras ¡No! ¡Amigo! ¡Vení, Fauri! ¡Fauri! ¡Agrrame, Fauri! ¡Agrrame, Fauri! ¡Agrrame, no! ¿Qué haces, flaco? ¡No! Me durmió Me pusieron gorra Me pusieron gorra a mí también Uh, me dormieron ¡Peruano de mierda! ¡Déjalo a Fauri! ¡Ay! ¡Lo agarro, lo agarro! ¡Uh! ¡Lo dormí, lo dormí! ¡No! ¡Me caí, boludo! ¡Me caí! ¡Vamos con lo curáe, chicos! ¡Vamos con lo curáe, porque se piensa que nosotros somos pelotudos! ¡Mirá! ¡Mirá cómo estáis! ¡Mirále ahí! ¡Mirále ahí! ¡Muchachos! ¡Reviví! ¡No, boludo! ¿Qué están haciendo? ¡Uy! ¡Dale! 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 ¡Uy! 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 ¡Se nos bailó muy duro, Hugo! ¡Pará, flaco! ¡Salí acá, Hugo! ¡Salí acá, Hugo! Salí acá, uh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no, no! ¡No no no! ¡No! El Fari no se va a subir Mucha no Eh subió Ramiro Toma hijo de puta Fari jalape Toma No yo no te hago bullying yo no me estoy cagando a piña con curay Toma curay Toma No mi sombero Toma abuelo de mierda No voy amigo No me hace fuego Ay Fari Corre salí de ahí Salí diga no Calle de la concha de tu hermano Calle no insiste bolude No veo nada amigo Vamos vamos No que hijo de puta No veo nada amigo Ah sigo vivo? No estoy vivo Cuento regalado Ay Vení para acá pelotudo Ay Corre 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 Tu madre Corre Porro de mierda No ya nadie No sabes subir curay El que no sabes subir amigo Ay ayueno Amooo 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 No lo metió No lo metió No lo metió No lo metió Que pelotudo Salí puto Agarra 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 Dele curay Tengo el modólico este Amooo Como la tiene Dale Díaz Tengo para Ahí está Me tomó Corre Tu va puto de mierda Puto Tu va El curay Tengo el furro Tengo el furro Tengo el furro Tengo el furro y el viejo Listo Dale andate Díaz ¡Pero no, puta! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy, esa llevada, esa jugada, Fabri! ¡Hola, eso! ¡Uy, me durmieron acá! ¡Uy, me durmieron acá! ¡Ayuda! ¡Ayuda, muchacho! ¡Ayuda! ¡Ayuda, boluda! ¡Agrame, agarrame! ¡Agarrame, boluda! ¡Agarrame, vamos! ¡Vamos, le salvé! ¡Ayuda, ayuda! ¡No! ¡No! ¡Qué putos de mierda son! ¡Amigo, no puedo soltarme! ¡No puedo venir con ustedes! ¡Muchas gracias, curay! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡No, no, no! ¡No, encima me cuesta una banda levantarme! ¡Epa, curay! ¡Pero son unas caras trompadas, curay, boludo! ¡Ay! ¡Estoy vivo! ¡Dale, curay! ¡Soy la única esperanza, curay! ¡Qué onda! ¡Uy! ¡Uy! ¡No se despierta mi personal, Javier! ¡Tengo yao! ¡Subí, subí! ¡Subí, curay! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Y… ¡No, no hagas. ¡Ahí estamos! ¿Ahí está boludo? Ahí está Ahí está en Chayera ¡Jabalos! ¡Ah! ¡A por favor, Fabry! ¡Se llevo! ¡No te cubrae! ¡No te cubrae! ¡No te cubrae! ¡Me secuestraron! ¡Jerrame! ¡No! ¡Ahí está! ¡No, tranquilo calle! ¡No, tranquilo calle! ¡Vale! 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 No pesa mucho, este gordo amigo! ¡Es Jorge Peralta, boludo! ¡Es Rafa! ¡Es Rafa! ¡Toma! ¡Tira lo Fabry! ¡No! Es que no puedo levantarlo! ¡No puedo levantarlo todo el triángulo! me van a coger muchachos me van a coger me estan cogiendo dale dale me dice que pigue pilla este es nuestro mapa chicos ayuda la puta madre dorme dorme uuuu ayuda al pendejo y no boludo no que hicieron andamos en calle y curay bueno yo tengo una mierda que pedia nos vamos a pagar entre nosotros tu te decoracion ahi curay yo le agarre el sembrero ah curay fue un placer uy saludo grande eh curay yo creo que ya se cual es el problema mira anda ah bueno ya se mato habia un chabon agarraba a la pared enserio que tiremos primero si dale fuori no no me persigue miyoso ay le persigue a fari me adormio te esta burlando de bo viste Me estás reyendo un tipo Ayuda, ayuda con este, ayuda con este, estoy agarrando Chicos, pobre Me lo lleve Bueno, mate a uno Contra dos, contra dos, ahí está Pará, pará Tú es tuyo, amigo ¿Qué haces? Curai, tirate No, Curai, pero imagina con el chabón Me hizo caso, Curai, boludo, ese tío Y bueno Ahí está Ahí está Dile a Chotlo, agarraste, what? Dale Muy bien Buenas noches Díaz, 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 vení, vení, mirá Díaz Díaz, 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 Díaz Dale a tu cuerpo de alegría ¿Qué haces? Ay, muchacho, ayude Ay, ayude Ay, ayude, están peorando, amigo Ayude, muchachos Ayude, muchachos ¿Qué sos, Jorge? ¿Díaz? Eh Porque se rompe un pendejo Ayude, muchachos Ayude, muchachos Fari, Fari, tengo miedo, por favor Agarralo, 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 agarralo Agarralo, pendejo Vos curai, aguantá, aguantá, por ahí Sí, ya fue, ya fue Dale, pendejo, pelotudo Ayude, la concha, de tu madre Muchachos, me están pisando Ahí está, agarralo, agarralo, agarralo Sí ¡Lo lo pilla! ¡Lo lo coge! Hicimos, se levanta re rápido Y es rápido, encima Uuuuuh, aguantá el curai El curai se quedó, como quedó la cabeza y no le pones a despegarle la cabeza, boludo Te despegas, le pones, le pones, le pones Ayude, muchachos, me están pisando Dale a tu cuerpo alegrío Que tu cuerpo va a dar la alegría Dale a tu cuerpo alegría A Macarena Eh, Macarena Ahí está Hijo de mierda, ¿por qué me pisás? Toma de los huevos No puedo levantar No, es que no tengo mal el triángulo, no puedo levantar Ahí está No, no, no Ay, what the fuck, amigo Quien salió de la noche Ay, muchachos Ay, muchachos Muchachos, estoy muy cansado, muchachos Estoy muy cansado, muchachos Toma Tienelo, curai Tienelo, curai Toma, hijo de puta Vos me pisaste hace rato, ¿no? Vos me voy, digo ¡Abuelooo! No 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 No, bueno Muchachos Mucho bully me hicieron, bolueve No, amigo, ¿qué se hizo? ¡Fabri! ¡Fabri! ¡No! ¡Fabri! 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 ¡No! Tengo experiencia, muchachos Ay, 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 ay Ay, me llevé uno, me llevé uno, al menos Sí, 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 al menos me llevé uno Uy, calle Dale 10, aguantá, ¿ah? Yo a esto me lo mato, vos tranquilo ¡Me está poniando ayuda! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Me lo llevo por allá! ¡Corranse! ¡Corre, corre rápido! ¡Uy, boludo! Divídense, divídense, divídense ¡Oh! A ver si tiré un huevo ¡No me lo llevo! ¡No me lo llevo! ¡No me lo llevo! ¡Ya te lo llevo! ¡Yo me encargo de este! ¡Listo! ¡Llévalo, llévalo! ¡Para, amigo! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Eh! ¡Increíble! ¡Nos vemos! ¡Bien safe! Gracias.